El Congreso mexicano aprobó una reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que obliga al Instituto Nacional Electoral a operar con la cuarta parte de los funcionarios con los que cuenta para organizar elecciones. Defensores de la reforma aseguran que México es la democracia más cara del mundo, pero como nos dice Jessica Cermeño, la oposición y los consejeros electorales dicen que lo aprobado pone en riesgo la credibilidad de futuras elecciones. Fueron 72 votos a favor y 50 en contra en el Senado mexicano. Los legisladores del partido del presidente y sus aliados aprobaron una reducción drástica al presupuesto del Instituto Nacional Electoral, el INE, el encargado de organizar las elecciones en el país entre mantas a favor y en contra y un duro debate. Porque López Obrador va a meter mano para hacer trampa en las próximas elecciones. No vivimos en una dictadura, por supuesto que no queremos acabar con el Instituto. El llamado Plan B, por ser la alternativa a una reforma constitucional que Andrés Manuel López Obrador no pudo concretar, da ahorros por más de 272 millones de dólares, lo que significa el despido de más del 84% de los funcionarios electorales, casi 6 mil personas. Pone en riesgo la injerencia de gobiernos estatales y del gobierno federal en regiones alejadas y con ello el riesgo de una elección de Estado. Estamos regresando al país por lo menos 30 años. El plan reduce las facultades del INE para sancionar a candidatos, aunque se evitó que los partidos pequeños pudieran vivir de los votos obtenidos por sus partidos aliados. Que se reducen los gastos excesivos de la burocracia dorada, hoy representada en el INE. Tocará a la Suprema Corte de Justicia salvar a nuestra democracia y preservar el orden constitucional. Y para defender al Instituto, la oposición y organizaciones de la sociedad civil ya convocaron a una marcha este domingo. La anterior, en noviembre, reunió a más de 100 mil personas en la capital mexicana. Para defender lo construido en el terreno electoral, en el terreno democrático. Esfuerzos de varias generaciones. Para defender al viejo régimen corrupto. Los que van a participar, pues vienen a eso. En México, Jessica Cermeño, Univisión. ¡Gracias!